Bienvenidos, es un placer que estén acá y muchas gracias a la UPE por invitarme a este webinar. Lamento la semana pasada que no se pudo hacer, hubo algunos programas técnicos, pero bueno, acá estamos. Así que si alguno de los asistentes estuvo la semana pasada les pido disculpas. Pero bueno, acá estamos y les cuento brevemente de mí. Yo soy periodista, trabajé muchos años en medios gráficos. Hace varios años decidí dejar, no dejar el periodismo porque me sigo considerando periodista, pero sí dejar quizás la seguridad de un trabajo efectivo y dedicarme a emprender, cosa que venía haciendo pero nunca tenía tiempo para todo. Y bueno, y ahora estoy muy muy comprometida con todo lo que tenga que ver con la sustentabilidad. Llevo a una vida muy sustentable hace mucho tiempo. Y me da mucha satisfacción que hoy sea algo que esté de moda, porque estaría buenísimo que estas modas perduren, sean sustentables. Así que, bueno, si quieren arrancamos. Básicamente, la idea de esta charla surgió a raíz de un gran evento que estamos preparando para la semana que viene, que es BioWeek. Y a raíz de BioWeek surgió la posibilidad de hacer esta charla y contárselas a ustedes. Entonces, la idea es hablar un poco del diseño sustentable en esta época que nos está atravesando a todos. Este COVID que nos tiene a todos un poquito preocupados o no. Pero, bueno, la idea es eso. Yo voy hablando y después, si alguno quiere, cuando termino, abrimos a preguntas. O si quieren, van escribiendo en el chat si tienen alguna duda y vamos avanzando. Un poquito de contexto, ¿no? De la industria textil y la industria de la moda. Algunas cifras que casi no conocen, pero la industria textil es la segunda más contaminante del planeta. Ya se está hablando de que es la primera. Se usan 7.000 litros de agua para producir un jean. 7.000 litros para producir un jean. O sea, en este momento quiero que sepan que tengo 7.000 litros de agua puestos. La industria de la moda es responsable del 20% del desperdicio total de agua del mundo. 92 millones de toneladas de ropa sin estrenar se tiran a la basura. O sea, solo el 1% de los materiales utilizados en la confección se recicla para fabricar nuevos productos. De todo esto es culpable la industria de la moda, ¿no? Entonces siempre decimos la industria de la moda, la industria textil, etc. Pero tenemos que pensar un poquito, ¿quién es la industria de la moda? ¿Quién gasta 7.000 litros de agua en un jean? ¿La industria de la moda? O yo que fui a comprar un jean. Entonces son esas preguntas las que nos tenemos que empezar a hacer. Porque parecería que está, por un lado, la industria de la moda, por acá, y por acá nosotros. No, nosotros somos la industria de la moda. ¿Los que estamos de un lado o del otro del mostrador? Los que nos dedicamos, los que se dedican, porque yo me digo los que se dedican a hacer moda, a hacer prendas, accesorios, y los que consumimos moda. Los dos, de ambas partes, somos responsables. Entonces dejemos de hablar de la industria de la moda y empecemos a hablar de nosotros. De qué es lo que estamos haciendo nosotros. Porque la industria de la moda, como les decía recién, soy yo, la industria de la moda sos vos, la industria de la moda, somos todos nosotros. Entonces, me parece que es muy importante dejar de hablar de la industria de la moda como algo ajeno. Y acá es cuando llega lo que yo, lo que los norteamericanos llaman un aha moment, ¿no? Ese momento en el que nos cae la ficha. Tomamos registro de algo. Decimos, ah, ¿no? Ese aha, ¿no? Quizás lo actúe mal. Pero ese momento en el que tomamos conciencia que algo de lo que estamos haciendo no lo deberíamos estar haciendo. Hay millones de aha moment, ¿no? Te puede caer una aha moment y te das cuenta que la persona con la que estás no es con la que querés estar. Pero también te das cuenta que quizás apoyado por algún número, quizás apoyado por alguna cifra, por algo que leíste, decís, ah, pará, pucha, esto no. Esto así no puede continuar. Yo les recomiendo que piensen cuáles son esos aha moments y que los escriban. Es un ejercicio muy interesante, porque generalmente aparecen, tomamos registro y después nos olvidamos de él. Y cuando aparece un aha moment, lo que, y sobre todo en esto, en la industria de la moda, a mí al menos, en mi recorrido personal, me pasó que cuando empecé a darme cuenta, yo venía trabajando muy fuerte en moda, trabajé muchos años en medios femeninos, entonces, trabajar en áreas como moda y belleza, este, nada, era algo que lo hacía todos los días, era parte de mi vida. Y tuve, muchas veces dije, opa, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? ¿Esto es lo que yo quiero? ¿Yo quiero poner estas modelos? ¿Yo quiero poner, yo quiero comunicar sobre estas marcas? Yo quiero, entonces, bueno, todo eso que a mí me fue pasando, hizo de alguna manera que yo vaya tomando diferentes decisiones. Pero sí, está bueno ir tomando registro de lo que nos va pasando. Porque generalmente nos distraemos y nos olvidamos. Entonces, lo que suele pasar es que uno empieza a averiguar y se da cuenta que hay de todo ya, ¿no? Que hay un montón de agrupaciones que ya pensaron que no podemos seguir consumiendo la moda como la veníamos consumiendo. Y hay agrupaciones súper interesantes, como Fashion Revolution, como, bueno, Fashion Revolution que fue creado por un inglés, por Carrie Summers, que ya vamos a hablar de ella, Universo Mola, que lo creó muy interesante, hacen networking sustentable. Lo creó una chica colombiana, muy piola. El directorio Buyef, que si no lo conocen, lo creó una argentina que ahora está viviendo en Barcelona. Muy interesante también. Se pueden filtrar absolutamente por marcas, por países, por tipo de productos. Bueno, el colectivo creativo de moda también, la textilería de Madrid. Hay muchas agrupaciones y hay mucha gente que ya está trabajando, ¿no? Entonces uno empieza a investigar y decir, uy, hay de todo. Entonces, ¿qué hago? ¿Empiezo algo yo de cero o empiezo a apoyar a estas agrupaciones? Los dos caminos son válidos, ¿no? Y también cuando empezamos a investigar sobre esto, vemos que hay un montón de nuevos materiales que por ahí no tenemos ni idea. Por ejemplo, el cuero ecológico que se hace a partir de cactus, lo está haciendo una fila de gana, se llama Deserto. Le invito también a que lo googleen, es muy interesante lo que están haciendo ellos. No solamente, ya pasaron de la etapa de investigación, ya están en plena comercialización, tienen una gran marca. Y esto ocurre a partir de cactus. Y si hay algo que sobra en México, son cactus. Así que es genial. Después, los textiles a partir de yerba mate. Me tragué una I ahí porque es Bergotini, el apellido de Verónica. Es una chica argentina de Misiones, de Dorado, que está en plena etapa de investigación sobre, bueno, justamente esto. Cómo fabricar textiles a partir de algo tan propio y tan argentino como la yerba mate. Está Clara Davis, con una gran, gran investigación sobre biomateriales. Ella es diseñadora textil. Los invito también a que entren a su página y miren un poco lo que hace. Es muy interesante. Es clara guión del medio, si no recuerdo mal, davis.com. Es muy interesante lo que ella hace. Y hay más, está Malay, India, está Carmen Hijosa, Piñatex. Hay mucha data de nuevos materiales que hay que empezar a investigar, que hay que empezar a leer, a conectarse con la gente que ya lo está comercializando, conectarse con la gente que lo está investigando. Para salir un poco de los típicos materiales que todos usamos, ¿no? O que sabemos que hoy en día le están haciendo muy mal al planeta. O al menos que no son amables con el planeta. Otra área interesante es el upcycling. Y hay varios casos muy buenos, tanto en la Argentina como en el resto del mundo. Creo que todos saben que es el upcycling, que tiene que ver con esta reutilización creativa de productos, desechos, cosas que se iban a ir al tacho, de repente son un nuevo producto con un valor agregado. Es muy interesante el trabajo que están haciendo las hermanas Basilota con Fracking Design. Ahí horné la basilota a la cabeza. Están haciendo un trabajo muy, muy interesante. Ellas son argentinas. Después está Agustina Comas, con su marca Comas. Está comercializando en Brasil. Increíble lo que está haciendo. Realmente trabaja mucho con el jean y con otros materiales. Docena también, que son argentinos, que están viviendo en Uruguay. Son tres ejemplos divinos de upcycling para que chusmeen un poquito y vean qué se están haciendo. Y no para copiar, lejos de eso, es para inspirarse, tomar ideas, enterarse de todo lo que se puede hacer. Porque generalmente cuando uno piensa en un producto nuevo a partir de un desecho, piensa en algo horrible. No, eso ya no es más. Antes sí, cuando empezó esta movida decía, sí, mirá, es divino, está hecho con botones viejos, pero es horrible. No lo pongo en ningún lado, no me gusta, no me lo pongo. Ahora lo que se está haciendo es muy, muy lindo realmente. Así que estas son solo tres marcas de todas las que hay, pero los invito a buscar. Bueno, en el directorio que les contaba el otro día, que les contaba hace dos minutos, hay varias firmas de Latinoamérica muy interesantes. Y hay millones de marcas. Cuando ustedes se ponen a investigar sobre indumentaria textil sustentable, hay un montón. Bueno, sin duda Patagonia a la cabeza. Hay acá en Latinoamérica, en Europa, una de mis favoritas sin duda es Ecoalf, que es una marca española que nació en el 2008, hace muchos años ya, y ellos, toda la ropa que fabrican es a partir de lo que le van los pescadores en las redes. O sea que hay una cantidad de plástico impresionante, y hoy en día están haciendo textiles a partir del café, de la montaña, de todos los desechos. Es muy interesante lo que hace Ecoalf y varias marcas más de Argentina y el resto del mundo que ya se dieron cuenta que o cambian la manera de producir ropa o se quedan afuera del mercado, ¿no? Porque también eso es muy interesante entender que las marcas que no se suban a la movida sustentable van a quedar afuera. Leía el año pasado, una cifra vieja, pero que a mí me sigue llamando la atención, de WGCN, que decían que el 86%, 86, hoy seguro que es más, de los millennials decían que no iba a consumir ropa ni productos si no sabían quién había hecho eso. Antes uno ni se fijaba qué había detrás. Ahora, gracias justamente a los colectivos con el que creó Carrie Summers, como Fashion Revolution y otros colectivos, y también porque, gracias a Dios, o gracias a la vida, o al amor, o lo que quieran, todos vamos ampliando nuestra conciencia y entendiendo que o nos pasamos a un consumo más responsable o nos quedamos sin planeta. Porque también otro dato interesante es que ya no alcanza con dejar de lastimar al planeta. Ya lo que tenemos que hacer es regenerarlo. Ya está tan hecho bolsa, lo hicimos tanto mal, que no alcanza con no hacerle más mal. Hay que salir a regenerarlo. Una de las cosas interesantes que sucede cuando uno empieza a enterarse, a ver, a mirar los precios de estas marcas es, uh, sí, me encanta todo lo sustentable, pero es carísimo, es carísimo. Y esto es algo que yo escucho mucho, no solo en la inventaria textil, sino también cuando uno decide empezar a comer orgánico. No, divino, pero es muy caro. Yo los invito, las invito a que, a que piensen dónde tienen ganas de poner su plata. Yo tengo gente muy querida que me dice, no, ni loca como orgánico, orgánico no. Y está con el último iPhone en la mano. Me parece genial. Vos querés poner la plata ahí, fantástico. Yo, yo, Felicitas Rosy, prefiero poner la plata en consumir orgánico, en comprarle a productores locales. Yo, digo, cada uno tiene su proceso, su recorrido. Lo único que digo es que pensemos en esas excusas que siempre nos ponemos. Porque tras la excusa de, es muy caro, a veces se esconden otras cosas. Y ante la excusa de, es muy caro, muchas veces lo que pasa es que no hacemos nada. Y ante estas excusas, yo lo que les propongo, y digo yo muchas veces porque, bueno, obviamente estoy hablando en primera persona, es lo que vamos a llamar la sustentabilidad cotidiana. Y la sustentabilidad cotidiana tiene que ver con, porque muchas veces hablamos de sustentabilidad, decimos, no, tenemos que sacar todos los plásticos de los océanos. Y no hacemos nada, porque como no podemos hacer eso, porque realmente no voy yo a sacar todos los plásticos. Pero sí, yo puedo dejar de consumir plástico. Sí, yo puedo decidir botella de vidrio y no botella de plástico. Sí, yo puedo decidir salir todos los días con mi termito, para llevar agua ahí. Y estas cosas que ya por suerte se ven mucho, y que hasta a veces parecen medio tontas, o medio hasta naif, o medio como, ah, bueno, no, sale con la botellita porque se puso de moda, o tenemos que sacarnos todas esas capas, todas esas pavadas, y realmente empezar a tener actitudes más amables con el planeta. Y con sustentabilidad cotidiana, y sobre todo en lo que tiene que ver con ropa, y moda, y productos, y diseño, a mí me parece que podemos empezar con pequeñas cositas, ¿no? Porque con esto de, no, no me compro ropa, ropa de marcas que sean sustentables, o que tengan certificación B, o, porque es caro, no hacemos nada. Entonces, yo lo que digo es, podemos empezar a hacer mucho. Y podemos empezar a hacer en casa, mucho. Por ejemplo, hay algo que es típico, que uno se saca la ropa, tuc, a veces, digo, yo tengo hijas adolescentes, ya son mujeres grandes, pero fueron adolescentes en un momento, y a veces da tanta fiaca doblar la ropita, que directamente la tiro al tacho de basura. Ya estoy hablando como madre, bueno, soy madre. Pero, a veces, no tomamos conciencia de la cantidad de agua que se necesita para un lavarropas, ¿está? Son más o menos 60 litros entre, según el lavarropas, si tiene una carga de 5 o 7 kilos, más o menos se usan entre 55 y 62 litros de agua por lavarropas. Entonces piensen, ¿es necesario poner tantos lavarropas? ¿Alguna vez vieron si el lavarropas tiene una función eco? Porque hay funciones de lavarropas que duran 2 horas y media, y otra que dura 20 o 30 minutos, dependiendo de la marca. Son pequeñas cositas para ir cambiando, ¿está? Otra de las cosas, ¿es necesario planchar la ropa a posta? ¿Es necesario plancharla? No, no es necesario planchar la ropa. Hay un montón de maneras de que la ropa quede planchada sin utilizar la plancha, sin gastar electricidad. Y esto tiene que ver con, cuando lavamos la ropa, sacarla rápido del lavarropas, colgarla, y colgarla de manera tal que cuando la bajemos, podamos pasar la manito a modo de plancha por la ropa y queda divina. Quizás va a haber algunas cosas que sí van a ser necesarias planchar, pero no todo. Yo conozco gente que sigue planchando el repasador de la cocina. ¿Me pueden explicar para qué gastan electricidad en eso? En planchar el repasador de la cocina es insólito. Pero bueno, son hábitos. Entonces, nos tenemos que ir sacando esos hábitos de encima. Después, otra de las cosas súper interesantes para empezar a hacer es, yo no sé cuántos de ustedes, cuántas de ustedes saben, si tienen un negocio para reparar la ropa cerca de su casa. Muchos quizás no tienen ni idea. Y muchos lo que hacen es, generalmente, se rompe algo, tuc, lo tiro. Empiezan a reparar. Porque aparte cuando ustedes van a reparar y hablan con la costurera, el costurero generalmente son mujeres, esa es la verdad, con la costurera, nada, pueden ponerle su toque, decirle, che, si te compro un pedazo de este género, me lo pones acá, me lo pones allá y me haces esto. Pero generalmente no tenemos ni idea de cuánto sale hacer un dobladillo, cuánto sale cambiar un cierre, cuánto sale achicar un vestido. Y todo lo que estoy nombrando, todo lo que acabo de nombrar, son cosas que salen de 500 pesos para abajo. Es baratísimo. Entonces, acostumbrémonos a reparar nuestra ropa, a no poner todo a lavar, a no utilizar más la plancha para pavadas, y ahí de a poquito empezamos con hábitos más sustentables. Y dejamos de pensar en esos grandes hábitos que no llegamos a cambiar. Porque generalmente lo que pasa es que nos distraemos, nos distraemos, y la distracción no es nada más y nada menos que la atención dividida. La atención dividida, ¿qué hace? Lleva a la confusión, ay, no me acuerdo, me olvidé, qué pena, no sé qué, y para eso es tu voluntad. Y la voluntad para que se haga carne, para que se haga, o sea, necesitas el hábito. Entonces, empecemos con estos pequeños hábitos, empecemos a cambiar estas pequeñas cosas. Y van a ver cómo empiezan con algo pequeño y todo después se va acomodando. No sé qué hora es, si estoy hablando mucho o poco, ah, estamos bien. Y los invito a descubrir esta otra forma de consumir, ¿no? Acá les pongo algunas marcas, uy, repetí dos veces, la palabra de Angie, es un grupo de Facebook. A ver, hay otra forma de consumir que tiene que ver con comprar ropa usada, vender nuestra ropa, donar nuestra ropa, reparar nuestra ropa, no comprar tanta ropa, básicamente. Todos creemos, o sea, la cuarentena puso un poquito esto de manifiesto, ¿no? No necesitamos tanta ropa para vivir, realmente no necesitamos tanto. Entonces, hacernos esta pregunta acá, es que vamos a consumir algo, a respuesta, ¿lo necesito? Porque tampoco la idea es, la compra igual, dono lo que tengo. No, tampoco es eso, ¿ves? Necesito realmente tener 7 jeans, 25 jeans. O sea, empecemos a consumir menos, y eso que consumimos, traten que sean productos locales. Fíjense quién está detrás de ese producto que lo está haciendo, cómo es toda esa cadena, quién lo hizo, quién lo transportó, cómo llegó a ese local. Nada, son preguntas que tenemos que empezar a hacernos, que no nos podemos seguir haciendo los distraídos con esto, realmente no nos podemos hacer los distraídos. Y así, en todo este COVID y en toda esta cuarentena, fueron surgiendo algunas preguntas, hablando de los hábitos, ¿no? ¿Con qué hábitos de consumo pueden comprar para promover el desarrollo sostenible? ¿Y qué tiene que aportar la sustentabilidad en el mundo post-COVID? Hablando del desarrollo sostenible, la otra vez, hablando con Ale Gotelli de Cúbreme, que si no la conocen, invito a que nos medien un poquito Cúbreme. Ale Gotelli fue una de las pioneras en moda sustentable en Argentina y una de las marcas pioneras en tener la certificación B. Ale Gotelli me decía algo que me pareció muy interesante, que ella me decía, para que haya desarrollo sostenible, tiene que haber desarrollo, ¿no? Y en los países de Latinoamérica es complicado. Entonces, no juzguemos aquellas marcas que están en proceso de cambio o aquellas marcas que salen con intención de, pero que no llegan a hacer toda la cadena sustentable, porque es muy difícil, y es muy difícil acá en Argentina, y supongo que hay gente de otras partes de Latinoamérica, digo, es difícil, ¿no? No estábamos en Alemania, no estábamos en Estados Unidos, o sea, pero porque sea difícil no quiere decir que no podamos hacer nada. En el marco de estas preguntas fue que Ophelia, que es la empresa que yo tengo, que ahora les voy a hablar de ella, se unió con BioWeek, y ahora pasamos también a hablar de esta linda asociación que tenemos. ¿Qué es Ophelia? Ophelia básicamente es un marketplace que vendemos, se puede vender y comprar productos de triple impacto, productos hechos a mano y productos vintage. Ophelia es un emprendimiento que arranqué hace varios años, tuvo idas y vueltas, lo pausé en un momento, porque yo estaba en relación de ganancia con mucho trabajo, no le podía poner foco, después me asocié con quienes, hoy mi socia, Laura Lozovitz, y juntas decidimos las dos dejar la seguridad de nuestros trabajos y lanzarnos a ponerle mucho foco a Ophelia. Y la verdad es que estamos muy, muy contentas, y hubo algo muy interesante que pasó durante la cuarentena, que fue que repensamos qué era Ophelia. Entonces volvimos a pensar la misión, la visión y los valores, y la visión, perdón, la misión tiene que ver con reinventar esta forma de consumir y conectar el comprador consciente con el vendedor responsable, ¿no? Nosotros cuando lanzamos hace muchos años, decíamos un puente entre el que quiere un producto hecho a mano, porque en ese momento éramos solo hecho a mano, entre el que hace el producto hecho a mano y el que quiere comprar un producto hecho a mano. Y dimos un pasito más, ¿no? Porque en realidad es más allá de lo hecho a mano, es todo lo que tenga que ver con productos de triple impacto. Nuestra visión es que toda persona que haga productos honestos encuentra en Ophelia un lugar para potenciarse, crecer y armar con éxito y prosperidad y felicidad su propio negocio. Y nuestros valores, belleza, consumo consciente, honestidad, diversidad, comercio justo y local. Esto es un poco Ophelia, después los invito a que entren y chusmen. En Ophelia trabajamos alineados con dos OEDS, el cinco, que es igualdad de género, y el ocho, que tiene con trabajo decente y crecimiento económico. Nos pusimos muy estrictas con mi socia en elegir alguno de los 17 OEDS, porque son muchos y uno no puede trabajar con todos a la vez, porque sería imposible. Y elegimos estos dos, y son los dos que nos están guiando. Sí, me hablan ahí de los cepillos de bambú. No sé si me hablaron más, pero leí eso y tal cual. Y tomo esto para decirles algo que es interesante también. Ojo con lo que compramos, porque a veces es, bueno, consumamos orgánico, consumamos sustentable. Entonces, ¿qué hago? Tiro mi cepillo de dientes de plástico, que todavía tenía vida útil, lo tiro y me compro el de bambú. No, la idea es que agotes eso que vos tenés hasta que no da más, y cuando no da más para lavarte los dientes, lo seguís usando. Y les doy ejemplos clarísimos, porque todo se puede volver a usar. El cepillo de dientes, que ya no usan para los dientes, yo me voy por las ramas, perdón, es genial para limpiar. Si tienen en su casa azulejos, es perfecto. Zapatillas, es perfecto. Lo pueden usar para, si tienen algo de gamusa, lo van pasando, es buenísimo para despatar ahí la gamusa. O sea, tienen mil usos antes de tirarlo. Y volviendo a lo que me decían de los cepillos de dientes de bambú, y a todo en general, vean siempre de dónde viene. Porque si viene de China, que está, ok, que venga de China, porque en China hay un montón de fábricas con certificación B muy buenas, pero piensen todo el trayecto que tuvo que hacer. Y piensen si eso es sustentable o no. Quizás es mejor seguir consumiendo un cepillo de dientes de plástico de a la vuelta. No lo sé, piensen, investiguen, averigüen, no se compren todo lo que les dicen de entrada. Pongan todo en duda, es lo mejor que pueden hacer. Sigo con Ofelia. ¿Cómo trabajamos en Ofelia? La idea es ayudar a crecer al emprendedor. ¿Qué hacemos? Creamos alianzas con empresas para que realicen compras mayoristas. Tenemos un acuerdo muy, muy lindo con un barco muy importante, que nos hacen compras mayoristas. Y es muy interesante porque le damos trabajo a un montón de emprendedores argentinos. Organizando ferias internas en grandes compañías. Hicimos ferias en Santander, en Natura. La idea es que justamente los empleados que trabajan en estas empresas, en vez de, en fechas claves, y sobre todo en fechas comerciales, en vez de ir a meterse en un shopping, que está todo bien, no lo juzgo, lo que hacen estas empresas es invitan a sus empleados a comprar de manera responsable. Entonces, en el lobby de los edificios, uy, me está hablando Siri, perdón. En el lobby de los edificios, armamos ferias y los empleados bajan, compran, bueno, de esta manera nosotros al emprendedor no le cobramos nada, de esta manera el emprendedor puede mostrar y vender sus productos. Los empleados de esa compañía compran para fechas claves productos locales, apoyan ahí al comercio justo, o sea, y sobre todo son productos sustentables. Planificando la presencia de las marcas de Ofelia en ferias, potencien el negocio y en esto de las ferias organizamos algo muy interesante que se llama Ofelia Lona Day. El Lona Day surgió hace varios años, ¿se acuerdan? Cuando levantaban a los manteros de Retiro y de otras zonas de Cava. A mí me daba muchísima pena cada vez que veía eso porque obviamente había un montón de manteros que vendían, quizás sí, cosas robadas, no lo sé, nunca lo pude comprobar, como se decía, y hay un montón de otros manteros que vendían cosas hechas a mano. Podían gustar, no, pero vendían cosas hechas a mano y yo decía, bueno, ¿cómo podemos hacer para hacer unos manteros un poco más cool? Y ahí fue cuando se me ocurrió hacer el Ofelia Lona Day y entonces lo que hacemos básicamente es pedimos un espacio público y le damos a cada emprendedor previa curaduría, previa elegir a los emprendedores, o sea, se anotan, vemos qué productos tienen, vemos qué pueden ofrecer, vemos que entre todos esos emprendedores, porque generalmente son entre 25 y 35, no vendan todo lo mismo, pues todo vende en cerámica, uno va a esa feria y sube en bole, pero bueno, hay una diversidad de productos, de técnicas, bueno, la oferta es muy linda y lo que hacemos es elegimos las tiendas y después de cada una de esas tiendas elegimos los productos que van a vender, entonces les damos una lona a cada uno y venden allí sus productos y es muy interesante lo que se arma porque realmente lo hacemos al aire libre, sobre el pasto, entonces la gente se va quedando, organizamos contenido, ponemos un par de food trucks con comida orgánica, obviamente, o vegetariana al menos, porque yo soy vegetariana, y la verdad que lo que se arma es muy lindo. Otra forma de acompañar a nuestros emprendedores es pautando en redes y por supuesto creando networking y organizando diferentes tipos de capacitaciones. La verdad es que estamos súper contentas con todo lo que sucede en Ofelia y esta cuarentena nos ayudó mucho a repensar qué queríamos, quiénes somos, hacia dónde queremos ir, y venimos hace un tiempo ya trabajando con la gente de BioWeek y esto es lo que le quiero contar. BioWeek empezó siendo Bioferia, quizás muchos de ustedes fueron, Bioferia se hizo por primera vez en el 2018 en el Dorrego y fue un exitazo. se hizo, la segunda edición se hizo el año pasado en el Hipódromo de Palermo y Bioferia es de los mismos creadores de Bioía y teníamos pautado hacer Bioferia en septiembre, el último fin de semana de septiembre de este año en el Hipódromo de Palermo de nuevo, bueno, situación COVID tuvimos que suspenderlo. Entonces, bueno, lejos de decir, bueno, qué macana, dijimos, bueno, vamos a BioWeek y nos mandamos a hacer el evento sustentable online y colaborativo más grande de Latinoamérica, o al menos eso pretendemos y eso parece que va a pasar, así que los invito a todos a participar, arranca el lunes el 24, son 7 días, 7 tipos de contenidos diferentes, arranca el lunes con todo lo que tenga que ver con diseño que es justamente ahí está la asociación de BioWeek con mi empresa, con Ofelia, Ofelia lo que hace es organiza y cura ese día, arquitectura, innovación, activismo, turismo, alimentación, bienestar, la verdad es que hay muchísimo contenido y está súper interesante, hay dos grillas, está la grilla principal que es en el caso del día de diseño que es lo que organizamos nosotros y hay gracias que ahí ponen la info de BioWeek. y también está una grilla que fue co-creada por todos los que tenían ganas de ofrecer contenido, ofrecer algún taller, alguna charla, entonces va a haber dos grillas en simultáneo, se va a transmitir por el Facebook de BioGuía, por la página de BioWeek, también por la página de Bioferia, así que bueno, va a haber diferentes plataformas también por YouTube para que puedan verlo. hay gente súper interesante de oradores, así que los, bueno, vean toda la grilla, quizás no van a poder estar todo el tiempo en todo, es de 2 de la tarde a 10 de la noche horario argentino, pero chusmeen porque hay oradores muy, muy buenos. El 24 de agosto, alguno de los oradores que van a estar en diseño, Carrie Summers, que les hablaba recién de ella, es activista inglesa, es la creadora de Fashion Revolution, después Fashion Revolution se extendió a muchos países de Latinoamérica y del resto del mundo, pero bueno, Carrie, la verdad es que es muy grosa, estoy feliz que nos haya aceptado, que haya aceptado ser oradora, la va a entrevistar Luján Cambariere que es una periodista argentina, supongo que muchos la conocen, autora de El Alma de los Objetos, Luján sabe muchísimo de diseño y es un honor que sea ella quien entreviste a Carrie. Vamos a, va a estar la gente de Patagonia contando su caso de éxito, les hablé hace un rato de Universo Mola, Valentina Suárez va a estar en uno de los paneles, ella es la cofundadora, es muy interesante lo que están haciendo, va a estar Cecilia Menembrado que es la fundadora de Renovar a tu Vestidor que si no lo conocen también invito a que chusmeen un poquito, compre venta de ropa usada muy muy pioca lo que ha armado y cómo ha crecido en estos últimos años, Deserto, van a estar los dos creadores de Deserto, Adriani, se me fue el nombre del otro, bueno, no me acuerdo ahora, los va a entrevistar Ferni Moreno, Ferni es periodista argentina, bloguera, productora de moda, ella va a ser quien los entreviste y Deserto son los que les contaba hace un rato que hacen cuero ecológico a partir del cactus, les súper recomiendo esta tabla, no se la pierdan, creo que va a ser, aparte ellos son muy divertidos y creo que va a estar muy buena. Después vamos a estar hablando también de Epscycling, va a estar Agustina Comas y Ornella Basilota, este panel va a estar moderado por Sol Abadi, Sol es una reconocida foto de moda, comunicadora, así que bueno, los invito a después a que entren a bioweek.info y chusmen toda la info porque no solamente hay oradores buenísimos el día de diseño sino el resto de los días, va a estar Jean-Belay que es un tapo, capo, capo en banca ética, va a estar Alejandro Junger que es el creador de Clean, el método para desintoxicar el organismo, bueno, depende el día el orador y la verdad es que tanto la grilla principal como la grilla comunidad como le estamos diciendo a esta grilla que se co-creó con diferentes emprendedores y diferentes personas que querían ofrecer su contenido es fabulosa. ¿Qué más? Bioweek que busca generar conciencia y preparar hábitos de consumo responsable a través del intercambio de ideas para lograr un desarrollo sustentable y reducir el impacto ambiental de nuestras acciones. Se los leo porque me parece que está tan redondito y tan perfecto que no lo quería inventar. Realmente es un placer para mí y para mi socia de Ophelia estar trabajando con Bioweek Valentín Avellanazar que es el director de Bioweek es un encanto de persona la verdad es que es todo un grupo de gente joven que cree en la construcción de un mundo mejor y es un placer y todos los que estamos trabajando ahí se los cuento trabajamos a dolor porque creemos en estos pequeños grandes cambios y porque creemos en esto de que pasar de la inspiración a la acción que es el lema de Bioweek cómo hacemos para que la inspiración no quede ahí sueltita sino que pase a la acción y si después de Bioweek cada uno de ustedes logra tener un nuevo hábito sustentable valió la pena Bioweek ¿qué más? bueno ahí está la info bueno creación de contenido esto era porque lo que les contaba de ah bueno algo interesante es gratis toda la semana es gratis no tienen que pagar absolutamente nada solo se tienen que registrar y lo de la creación de contenido era porque esta presentación iba a ser la semana pasada no lo saqué pero hasta el viernes pasado uno se podía anotar para crear contenido la verdad que la cantidad de gente que se anotó es impresionante seguimos en todo esto que que estamos haciendo con Ofelio con Bioweek bueno esto se trata de 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 emprender ¿no? con con impacto y básicamente emprender con impacto es entender que en el mundo existen dos realidades ¿no? donde se genera el dinero y donde están los problemas sociales y ambientales pero todo esto se puede unir y se pueden armar emprendimientos que unan esto y hay muchos casos de que esto es posible y de que esto se puede hacer otra de las cosas súper interesantes para emprender con impacto tiene que ver con antes de las 3P ahora son las 4P y siempre van a tener que ser las 4P quizás después surge alguna otra P pero para mí la última P que se incorporó a las 3P es la más importante y tiene que ver con el propósito para emprender de sostenible tenemos que tener súper en claro nuestro propósito a ver siempre estuvo esta P personas planeta productos perfectos pero el propósito es clave si no sabemos por qué lo estamos haciendo dudo 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 que que sea un proyecto sustentable entonces para para crear con propósito es muy muy importante identificar qué problema venimos a resolver muchas veces empezamos a crear una marca empezamos a crear una idea o a bajar a tierra una idea y nos olvidamos de pensar cuál es el problema que venimos a resolver y acá les cuento que hace un rato les decía que durante durante esta cuarentena nos vino muy bien en Ofelia para repensar un poco qué somos qué queremos como para repasar todo un poco y ahí nos dimos cuenta que cuando Ofelia nació tenía un propósito que no era el propósito que era ahora porque el propósito que había en ese momento o que que nosotros salimos a cubrir en ese momento que era unir unir gente que quisiese un producto hecho a mano un producto único con el que quisiera comprarlo nada en el medio de todo esto apareció la tienda de Facebook apareció Instagram todos y nos quedamos sin wow o sea el propósito sigue estando pero no lo vamos no vamos a poder resolver ese problema porque ya lo está resolviendo otro entonces el problema que nosotros podemos resolver ahora es ayudarlos a tener compras mayoristas a que sean una gran vidriera a unirlos con marcas a potenciar su marca presentándolos en ferias entonces bueno ¿por qué les digo esto? porque tenemos que ir repensando ese propósito madre que tenemos a medida que van pasando los años porque todo está cambiando tan rápido tan rápido que nos vemos obligados a sentarnos parar un minuto y decir bueno ¿qué problema viene a resolver? ¿estoy resolviendo el problema que me propuse o no lo estoy resolviendo? o lo tengo escrito en un papel pero en realidad no lo resuelvo es muy interesante que el propósito lo validemos lo compartimos nos sentamos nos sentemos con nuestros amigos con nuestra hija con quien fuere y le digamos che este es el propósito escuchen la respuesta escuchen desde un lugar una escucha consciente una escucha atenta porque generalmente uno va a cuenta toda la idea y apenas te la critican esto empezás a y y te y te y te negás la posibilidad de escuchar lo que el otro tiene para decirte y otra cosa que a mí me resulta muy interesante es cuéntenle la idea a los más pequeños los más pequeños me refiero menores de 14 menores de 12 cuéntenle una idea siempre tiran una aposta es impresionante porque como no tienen ningún tabú no tienen ningún problema te tiran ideas y es es un ejercicio maravilloso cuéntenle che sabes que quiero hacer esto y esto y le quiero poner así y me van a hacer preguntas que no le va a hacer ningún adulto créanme es un ejercicio buenísimo recuerden que siempre nos van a buscar ese propósito que ustedes vinieron a resolver entonces es muy importante que ese propósito esté claro el propósito tiene que estar en el manifiesto escriban en el manifiesto de sus marcas de sus servicios de sus proyectos escríbanlo perdón perdón pasé dos juntas y la última hay algo que a mí me sirve mucho que es todo el tiempo decirme Feli no te alejes de vos entonces cada vez que empiezo a hacer algo y siento que me estoy yendo vuelvo a mí vuelvo a mí vuelvo a mí una manera de estar cerca de uno es haciendo leaky guy que supongo que todos lo conocen es muy interesante entre lo que amo lo que hago bien por lo que pueden pagarme lo que necesita el mundo y ahí va a salir nuestro propósito está lleno de dibujitos de que hay en internet o dibujenlo ustedes a mano alzada y siéntanse solos solas y hagan este ejercicio hay un monje que siempre decía lo que me encantaba que era querés respuestas quedate solo quieto y en silencio sola quieta y en silencio agarren una hojita váyanse a caminar un ratito con barbijo por supuesto y hagan este ejercicio es fabuloso y acá termina mi presentación les dejo los datos de Ofelia no sé si hay preguntas o no pero los invito quiero que se lleven de esto algo que para mí es súper importante que es hay una nueva manera de consumir y todo tiene que ver con oferta y demás si ustedes empiezan a exigirle a las marcas que sean más transparentes que sean más sustentables que tengan políticas más claras las marcas los van a hacer si a ustedes todo eso les da flojera las marcas no lo van a hacer entonces como consumidores tenemos un gran poder como hacedores de las marcas ni les cuento así que bueno los invito a que todos podamos tener prácticas más amables con nuestra madre tierra muchas gracias creo que ahora es el momento de abrir a preguntas últimos 15 minutos me dijeron que son el 45 ni que lo hubiese practicado la verdad que muy interesante la charla y te quiero felicitar por la misión que tienen ustedes y para la bio week de la semana que viene muchísimos muchísimos éxitos la verdad que es para que todos estemos pendientes es el futuro de la tierra es como vos decís tenemos que ser sustentables porque en algún momento no solamente se van a agotar los recursos sino que también se van a agotar absolutamente todos los que nos mantienen a nosotros acá así que mientras esperamos algunas algunas preguntas de los espectadores quiero de vuelta agradecerte por estar acá por conversar con nosotros por traer tu presentación y por invitarnos a la bio week de la semana que viene bárbaro gracias a gracias a a vos y a todos los miembros de la UP y a todos los asistentes obvio vos que decís que llegan preguntas las leo yo las lees vos como es cuando vayan llegando te las leo yo y vos las vas respondiendo nosotros tenemos siempre muchos emprendedores que se suman a este ciclo de charlas emprendedores desde todos los sectores del diseño si querés dejarles algún mensaje a ellos tanto a los que están presentes como a los que vayan a ver la grabación de tu charla sobre es muy desafiante arrancar un emprendimiento y tratar de mantener esta línea de la sostenibilidad que consejos que sugerencias que tips les podrías dejar a ellos sobre cómo arrancar aunque sea en el emprendimiento de diseño que fuere me parece que está buenísimo hacer lo que se llama lo que se llama sanga en sánscrito que es grupo y armar ahí una red muchas veces cuando uno está solo con su emprendimiento con su idea se siente quizás solo frente al universo y es como demasiado amplio para abarcar pero me parece que está buenísimo esto que les decía hace un ratito de validar la idea con otros con otros seres queridos con niños con niñas y de no bajar los brazos y también de ser conscientes porque tampoco se trata que todo el mundo tiene que salir a emprender hay gente que es muy feliz trabajando en una empresa y eso está buenísimo o sea que los emprendedores estén de moda no quiere decir que todos tengamos que salir corriendo a dejar nuestros trabajos nuestra obra social nuestro aguinaldo nuestro sueldo todos los meses me parece una pavada hay personalidad para diferentes personalidades y hay gente que es muy feliz trabajando 40 años en la misma empresa y eso no lo hace más goma menos goma listo lo hace como es ya está lo que sí les puedo decir es que uno puede emprender estando dentro de una corporación y que uno puede tener hábitos sustentables estando dentro de una corporación de hecho puede molestar mucho al departamento de recursos humanos para que toda la empresa incorpore hábitos más sustentables así que bueno eso básicamente que no sé si es que la luchen yo ya no estoy con esto de bueno luchala luchala para mí cuando las cosas es como escuchar lo que está pasando porque en realidad cuando las cosas van fluyen y es sin esfuerzo pero no no sin esfuerzo de oh sos un vago sin esfuerzo como cuando es como cuando uno está jugando cuando uno está jugando uno está haciendo un esfuerzo para jugar juega punto listo y que uno tiene que trabajar con esfuerzo y romperse el alma no cuando estás haciendo eso es porque te estás equivocando de trabajo estás haciendo algo que no te gusta ojo quizás es necesario hacerlo en un momento determinado de la vida fantástico pero 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 básicamente mi consejo es que se escuchen que se escuchen y que cada uno de ustedes sea fiel a esa vocecita que se está hablando es una pregunta de Trinidad que quiere saber qué tan difícil y caro es lograr la certificación de un producto orgánico y cómo es el proceso la verdad que no tengo idea el producto orgánico no lo sé sé que la certificación B si era eso lo que me decía porque si es un si es un producto orgánico la verdad que no lo sé pero pero bueno es muy fácil de averiguar en internet pero sí está la certificación B que no es no es compleja lograrla sobre todo si uno es una empresa joven digo está en Corp está detallado todo lo que se necesita y la verdad es que es muy lindo el proceso de hacerlo nosotros en Ophelia no somos todavía no estamos certificados por sistemas B empezamos a trabajar para certificar y la verdad es que es muy lindo el proceso porque todas las preguntas que van haciendo todo lo que uno tiene que ir juntando y pensando y repensando ya te van enfocando para poder certificar finalmente Vanessa quiere saber si el cambio debe comenzar a través de la compra de cosas de mejor calidad o más económicas para mí tiene que ver con empezar a comprar de mejor calidad para que te duren más generalmente cuando compras algo económico tiene que ver con que atrás hay bueno quiero ser no quiero hablar sin saber pero muchas veces cuando uno compra cosas o sea es imposible que un jean esté a 3 dólares si un jean está a 3 dólares creeme seguramente hay hay un taller que es muy probable que tenga a gente trabajando fuera de horario menores mujeres en estado de vulnerabilidad o sea habría que ver qué pasa para que ese jean esté a 3 dólares ¿no? pero me parece que básicamente tiene que ver con con empezar a mirar la etiqueta jamás mirábamos la etiqueta de dónde estaba hecha la ropa realmente hace unos años nadie miraba eso empecemos a verlo y tampoco crean que porque esto hecho en China es mala palabra ¿eh? porque la verdad es que hay muchas cosas que se hacen en China se hacen bien y empresas ve en China con su certificación y todo pero obviamente empiecen a pensar si el producto viene del otro lado del mundo porque no sea China no sea Australia que es un país súper sustentable también viene de Australia pero pero ¿sabés todo lo que recorrió? para llegar hasta acá es mejor comprarle a alguien de acá realmente y si no está acá y bueno empecé a evaluar porque quizás es una buena oportunidad para hacerlo Alejandra quiere saber ¿cómo podríamos incentivar a nuestro círculo a mantener una vida más sustentable cuando es una tarea muy difícil cuando la mentalidad de muchos no concuerda con la de uno? yo creo que tiene que ver con el ejemplo y otra de las cosas es que cuando uno empieza a tener una vida sustentable como cuando uno se vuelve vegetariano vegano empieza a evangelizar te la pasás no, hace esto no comas carne yo creo que lo que hay que hacer es callarse la boca posta te digo estoy por cumplir 50 años tengo muchos años de tener una vida bastante sustentable vivían hace no sé cuántos 15, 18 no sé ya y claro cuando yo dejé comer carne trataba de convencer a todo el mundo de que no coma carne y era muy insólito porque iba asado si hablaba de no comer carne me odiaban pero me parece que lo que uno puede hacer es justamente predicar con el ejemplo no hay vuelta atrás y después otra de las cosas que a mí me funciona mucho es hacer regalos sustentables yo empecé a usar copa que estoy feliz que ahora la copa menstrual esté de moda yo empecé a usar copa en el 2009 9, 10 no me acuerdo por ahí que acontecer es que mi ginecólogo me dijo ¿qué es esto? o sea imagínense el desconocimiento que había y yo lo que hacía cada vez que cumple años una amiga o alguien que yo quería o a mí me agarraba una copa claro me agarraban el ginecócito este de silicona y me decían ¿qué es esto? ¿qué hago con esto? y les explicaba te lo pones o si tú y nada y para mí es la mejor forma con el ejemplo si vos empezás a decirle no, usás copa no, no comás carne no, separar los residuos no, hacés compost me parece que no funciona pero sí tiene que ver con que cuando tu entorno ves que vos tenés un hábito generado ese hábito a vos te hace bien te empiezan a preguntar ¿sabes la cantidad de gente? amigas que a mí me llaman y me dicen che ¿dónde compraba los huevos orgánicos? che ¿cómo era para compostar? che ¿cómo se hace la leche de almendras? amigas y gente que hace por ahí 10 años me decían no, no me vengas con esas pavadas tuyas y nada no es que yo sea muy genia a mí me fue surgiendo así o sea fue mi proceso mi camino y me parece que cada uno tiene su camino y no somos quien para meternos en el proceso ni en el camino ni del otro ni siquiera en el proceso y en el camino de nuestros hijos así que lo que uno mejor puede hacer con la gente que quizás todavía no tiene un despertar de conciencia sustentable es ser compasivos y la última la última pregunta de la charla por una cuestión de tiempo es de Andrea ¿quieres saber qué opinas sobre los textiles intervenidos de manera natural? Me encantan me parece buenísimo se está usando mucho la cúrcuma la cáscara de cebolla es lindísimo las chicas de Jardines Tampas están haciendo algo muy lindo ahí y en Bio Week el lunes 24 va a haber una chica divina que se llama Ingra es brasilera y ella va a estar bueno no me acuerdo exactamente ahora el horario tiene un un emprendimiento que se llama PPLOS PPLOS las dos veces compé googleenla o emítanse en su Instagram ella va a ser el paso a paso de un manto de poder teñido con tintas naturales súper interesante un manto de poder bueno los usaban nuestros ancestros tiene que ver justamente como el nombre lo dice con un objeto que generalmente las mujeres lo hacían en círculo y lo tejían con sus manos hay diferentes tipos de manto y que después se lo ponían en ceremonias para no sé para hacer el tabaco sagrado bueno diferentes ceremonias usaban su manto de poder bueno Ingra que es brasilera va a estar todo traducido nos va a hacer el paso a paso de un manto de poder con tintas naturales así que no se lo pierdan 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 Gracias.